La mejor comida de Villa Carlos Paz, casera Angelitas, fíjate el público acá, espectacular, con gran cantidad de gente, disfrutando las vacaciones, la familia espectacular ahí, los chicos provecho, mostramos un poco por acá, espectacular, Roca 82, la familia disfrutando una noche fría, comiendo la mejor comida casera de la Villa, ahí la familia, ¿de dónde son los chicos? Rosario, ¿conocían? Sí, acá, venimos siempre, todos los años, rica comida. Sí, acá es mejor, se ve que alimenta mejor a las vacas y todo. ¿Disfrutando de la Villa pese al frío? Sí, no, no, el frío no nos molesta, tenemos un buen panículo de grasa que nos protege. ¿Por qué eligen Villa Carlos Paz siempre? Y nos gusta mucho el lago, el agua, y ellas van creciendo, siempre en el mismo lugar, nos gusta sacar la foto con ellas a un año siempre más grande. Estamos en autoservicio de comidas Angelitas, ¿por qué recomendás entonces la empresa para que vengan a comer? A ver. No, porque es extraordinario, la comida de primer nivel, casera, buena, la atención, la atención, y la carne buena, buena, y todo, nos gusta mucho. Gracias maestro, lo dejo terminar tranquilo con su hija del postre. Gracias a ustedes. Vamos mostrando un poquito todo. Bueno, acá la atención al cliente, ahí, los chicos. Y de este lado, los mejores postres. Mira, Copa Angelitas, Lemon Pie, Selva Negra, Clan de Huevos, Borrachitos, Crume de Manzana, Brownie, Ensalada de Frutas, Budín de Pan, Tiramisú, Espectacular, ¿eh? Y acá tenemos comidas de todo tipo, mirá. Qué rico, ¿eh? Estamos un lunes a las 22 horas, espectacular, mirá, escabeche de berenjena, patita de cerdo de la vinagreta, mondongo, escabeches, coliflor, choclo, repollo, papa con perejil, ensalada Waldorf, tomate relleno, arroz, pitel toné, cebollas. A ver si mostramos un poquito todo este lado. Bueno, acá la parte más rica, ¿no? Las ensaladas, rúcula, chauchas, remolacha, tomate. Y a ver si mostramos un poquito ahí. Mirá, espectacular, ¿eh? Empanadas árabes, acá molestamos un poquito, perdón, puré, calzonich, milanesas, tortillas, la costilla, pollo al horno. Impresionante, ¿eh? Esto es Angelito Autosolicio de Comidas de la Familia Sueldo.